Usted sabe que fui papá hace dos meses. ¡Qué grande! Y estoy feliz. Ser papá a esta edad es una cosa maravillosa. Pero no es un pibe. Sí, bueno, pero a veces no se duerme. La pregunta es, si quiere la contestar, si no, no. ¿Usted está preparado? Mirá, para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo. Si es esa la pregunta. Hoy me despierté y eran las seis de la mañana y escuché que estaban anunciando. Y le escribí al gato, le digo, ¿está en el Centro Cultural? Sí, bueno, por ahí paso, le dije. Y eran, pícate la hora, no, sí, sí, pide la mañana. No hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma. Pero va a haber novedades por ahí. No sabemos, esperemos, esperemos.